Siciliani casi se tranza a Rago, una historia de amor en TBR ¿Cuántas veces besó al señor Pablo Rago? Miles Pero no en su carne y hueso, sino en un postertito de Villigen ¿Era tu ídolo? Pablo, Lucho Me lo voy a cruzar en algún momento a Pablo Rago, no quiero tener tanta vergüenza Por lo menos quiero poder decir hola Nadie me invitó a TBR, iría encantada Presente, ¿quién vino, señor? Bueno, esa es fan de TBR y es, yo la admiro muchísimo, y es Griselda Siciliani ¡Vamos! Por primera vez juntos en televisión Sí, sí, nunca lo sé vos Ni en la vida No, parece que nos cruzamos, pero yo no te vi, vos a mí me viste de lejos Yo te vi de lejos, estoy afónica, no es que me hago la sensual, ¿eh? No, claro Te vi en los Martín Fierros, pero yo recién empezaba Tal vez no me conocías No, y aparte yo Yo te miré fijamente durante mucho tiempo Solo me di vuelta Y no, ni me registras Bueno, me encanta, me encanta que te pareces eso Que me reivindiquen, que sos la única que me reivindica No, la única, no En la tele, sí Pero Dale, Rago, que la terminás de cara fónica ¡Aire, Favo! El sábado hubo una grata sorpresa televisiva con la visita de Griselda, la besadora de posters Siciliani, a lo de la dupla Rago Schultz El camino de una enamorada De revista nacional Que lo producía el señor Adrián Suar Y después el director me dio un personaje Muy chiquititito Que era una secretaria Parece Facundo Arana, pero todo chiquititito para la mesita de luz Sos una ordinaria Nada, es que te dé un poquito de confianza Pero yo te vas inmediatamente de acá A que no es ordinaria y respetuosa Igual le quedo re lindo Facundo Arana te voy a dar Lo tenés que ver personalmente Que es porque tiene José L, te mide 1,90 Pero es que yo que soy Usted es re mucho más lindo que Facundo Arana Tomatela ¿Qué tal la vida en pareja? ¿Están viviendo juntos? Sí, sí, es buena Ella es muy buena en todo lo que es la casa Todo lo que es cocina Todo lo que es la casa específicamente Ella es un cien ¿En qué es buen? No, no hago nada Está como una rey Vos sabés muy bien Son bailarinas ¿Qué haces? Alguna de mis hermanas dijo Vamos a pedir un autógrafo, qué sé yo Mucha gente Era la época de Clave de Sol Entonces veo a un pibe Que también vi que era famoso Como que decían Ese también es famoso Y digo, bueno, le pido a ese Era chiquita, fui Sí Le pedí un autógrafo Que era Suar ¡Ay, mira! Nadie le pedía nada Solo Suar está No, solo, había cuatro Después de ver como TBR mostró las limosnas de amor a Suar También pudimos ver a Griselda y sus frontales comienzos Ese escotecito Ese escotecito ¿Tenés frío? No, yo estoy... ¿Tenés frío, Griselda? Pará Suban las luces, chicos Siempre me preguntan Pero no, yo soy así Te quiero decir dos cosas, mi amor Que son muy importantes Dale Una es un truco que estuve haciendo en la despedida de solteros Y que fue un éxito A ver ¿Te la puedo hacer? Sí, sí, dale Nada por aquí, nada por allá No tengo mangas, no tengo mangas ¿No es buenísimo? Muy bueno ¿Te gustó? Es hermoso El truco de Damián de Santo Es mío, ese es mío Lo tengo que hacer ¿En serio? Yo ya lo recomendé Dejame perdonar Lo hice así para los técnicos Y después dijimos Metámosle en la escena Ah, era genial Muy bien Yo lo hago después de comer un asado con el de la pan Sí, pero Esta noche en mi casa ¿Cómo la ves? ¿Esto es un sí? Eso es un adelanto, nada más Ay, estoy tan excitado ¿No sabes cómo vas a quedar hoy en la noche? No, no sé Te voy a matar Me gusta Me gusta No puedo dejarte de ver Describiendo una estrella descubierta por mí En tu erótica constelación que no cabe En los mapas del cielo Estrella brillante Cuida bien tus estrellas, mujer Cuida bien tus estrellas Cuida bien tus estrellas, mujer Cuida bien tus estrellas Toma agua porque podría llorar Sí Voy a avisar el papelón Es cierto, me olvido que Claro, claro Es tu familia, obvio Ok, el sábado a la noche Se consumó la historia de amor entre Siciliana y TBR Pero no toda la TV del fin de fue amor Bienvenidos a una historia de odio en el tenedor libre Comunicación Yo no lo soporto, Capitanich No lo soporto La manera de hablar Habla siempre para el mismo lado Con las manos Habla de una manera revesada Complicada No se le entiende nada No se sabe qué quiere decir No, no, no Que se vuelva el chaco Que se vuelva el chaco ¿En serio? Sí Doctor Canaletti Hay que perder el miedo La gente tiene miedo La gente no habla por miedo Yo lo noto en mi programa Yo hago este programa desde hace mucho tiempo Y lo noto, lo percibo, lo advierto ¿Pero cómo Mirta no habla por miedo? Por miedo El otro día discutí con Majol Porque me decía Hablando de la libertad de expresión Vos lo debes notar En tu programa también Me parece que hablando de libertad de expresión Yo no puedo hablar de miedo nunca Nunca La gente tiene miedo Nunca Pero por lo mejor Yo lo noto en la calle Con la gente que se me acerca ¿Qué te dice Mirta? Antes de hablar Mirta, sigue así Sigue así Mirta Sigue diciendo lo que pensás Antes miran Observan A ver si alguien nos está escuchando Yo no miento Es así como yo digo ¿Usted quién va a votar Mirta? No te va a decir No pienso decirte Lo noto en la calle La gente tiene miedo No te voy a decir No pienso decirte ¿Cuánto enojo señora? Mire lo relajada que estaba Griselda Cuando habló del info de la oposición Que le pasaron los muchachos de TBR Por ejemplo veo Claro, la oposición es verdad No existe A mí me daría ganas Que aparezca la oposición Que aparezca Que uno Por favor Está bien la confrontación Sería genial que tuvieran argumentos Entre políticos Si no es como que yo diga Esté nominada con Dibu Para el Martín Fierro Es como No te quieras hacer mi amigo Porque quiero seguir teniendo la distancia Lucho Y una fanática Shhh Griselda Habla bajito Que te va a escuchar Mirta Y ni te digo Si te agarra el escritor Marco Zaguinis La posibilidad La posibilidad De que el oficialismo Gane en la primera vuelta No te olvides Que el 45% De los votos Les alcanza Entonces para que Las cosas cambien En la Argentina Es importante Que el arco opositor Se une Empiezan a aparecer encuestas Digo a ver Yo te voy a mostrar una Que salió Hoy en Página 12 Que dice esta encuesta Dice que el Frente Para la Victoria Te mide por partido Hoy sacaría el 33,7% De los votos Si vos Proyectas Ese 15,8% De no sabe No contesta El Frente Para la Victoria Llega al 40% Y con el 40% Y 10% De diferencia Vos ganas En primera vuelta ¿Qué pasa Si la gente Tiene estabilidad Y se siente tranquila? No querrá mantener Lo que tenía Eso dicen los analistas Vamos a ver Otra encuesta Que se publicó Sobre la imagen De la Presidenta De la Nación Positiva total 49,3% Con un no sabe No contesta De 2,4% Si vos agarrás Digo Si no confías En lo que te estoy diciendo Entrá En la Nación Y en Clarín En la web Y poné Imagen positiva De la Presidenta Aprobación De la Presidenta Entre 42% Y 45% Te dicen Los encuestadores De la oposición Vayamos a la crítica De Siciliani Que ahora cambió De estrategia Y para levantarse A Rago Quiere darle celos Con su propio programa Queremos saber Que le pareció el programa Me gusta mucho TBR Lo miro Desde mi casa Es genial Como editan Como musicalizan Esos dos rubros En particular Son muy Muy aplaudidos Ustedes también Por supuesto Pero si es un programa Que me gusta mucho Y que Y que está muy bien hecho Y que La pasé genial Gracias Gracias Para haber venido Para ahí Una cosa Si claro Diga Después de hoy Si nos cruzamos O algo Igual que antes Como si nada Incluso después De la chocolate Yo te puedo Pedir un autógrafo O algo O una foto Pero vos Como Hola hola Amablemente Y con distancia La última vez Que viniste a la radio Es como que Te inspiraste Y yo creo que Vamos a tener Una sorpresita En agosto ¿No? Hizo la cuenta El chavo Igual es ser A ver Pará Adrián Adrián Poné 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 un champán Adrián Durísimo Un popular Hizo El chavo Nos vemos Tava 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 Un Tava cho Tava Me Gracias.